bienvenidos a trading boss tu canal de análisis técnico favorito daniel por acá saludándote hoy viernes primero de octubre y se rumora señores bull run se rumora octubre inicio bull run hay que estar pendientes ojo con nuestro canal principal con digital bus para saber si se viene configurando realmente el bull run ok te he dejado por acá en el banner del canal pues mis diferentes redes sociales para que me sigas por ahí estoy como trading boss debe recuerda suscribirte al canal y dejarme tu like si te gusta este y otros vídeos verdad hoy te estaremos hablando de prime x bt y nos vamos a enfocar en su herramienta de covesting ok recuerda que te hemos prometido que te íbamos a hacer un vídeo tutorial y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible pero pon mucha atención porque acá tienes una herramienta muy interesante y te va a permitir y puedes continuar disfrutando estos profits verdad pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es el bitcoin bueno comentarte que prime x bt es una plataforma súper estable es súper súper segura si te fijas puedes operar con bitcoin standards and purchasing 500 o sea puedes operar en todo en commodities en forex en y más de 80 activos o sea es una plataforma que no es exclusivamente de cripto monedas sino que tienes acceso a hacer trading en todos los mercados ok entonces si te fijas por acá plataforma de trading prime x bt tiene diferentes reconocimientos tiene el reconocimiento de best crypto en forex broker la mejor plataforma de trading margin la mejor crypto trading app o sea es muy muy buena ok muy segura y por eso es que le estamos recomendando ok entonces hoy nos vamos a enfocar en covesting entonces nuevo en el comercio te dice el sitio web elija entre las estrategias de mejor rendimiento y copie automáticamente su actividad comercial para obtener los mismos rendimientos de lo que yo te explicaba en los vídeos anteriores y tú no eres un trader profesional no tienes que serlo simplemente debe de tener el capital necesario para entrar a operar pues en este módulo covesting entonces también hay una opción para comerciantes experimentados que para crear su propio su propia estrategia y poderla compartir con el resto de pues de la comunidad que sigue el covesting entonces vamos a comenzar vamos a entrar al módulo de covesting esta es una plataforma perdón esta es una cuenta que me ha creado para hacer este vídeo y poderte pues explicar de cero no tú verías esto en el inicio una vez que te registres que te he dejado el link acá abajo en la descripción para que tú ingreses por ahí y te registres en prime xv y tú verás esto este es tu dashboard principal ok entonces lo primero y lo que todo el mundo me pregunta es cómo puedo pasar dinero a la plataforma mira hay dos opciones la que yo uso es las transferencias entre mis wallets ok hay otra opción que está más restringida ciertos países y es utilizando tu cuenta bancaria para depositar pues en las criptomonedas acá no en prime xv y entonces nosotros vamos a utilizar la parte de transferencia entre wallets para eso yo tengo por acá te voy a estar mostrando en vainas en una cuenta testing que tengo para estar pasando pues un saldo mínimo y estar haciendo todo todos estos pasos ok primero déjame mostrarte el módulo de covesting que puedes hacer en este módulo primero estar claro que puedes operar con estas cuatro criptos ok bitcoin ethereum tether y usdc ok entonces tener en mente que si quieres operar por ejemplo en bitcoin tú tienes debes de tener un saldo en bitcoin y eso es lo que te voy a explicar ahorita si tú quieres operar en usdc debes de tener obviamente tu usdc ahora qué pasa la estrategia de estas personas estos traders profesionales semiprofesionales y la estrategia de ellos obviamente hay que leer qué es lo que hacen pero ellos no necesariamente están tradeando en una token ok ellos pueden estar en commodities ellos pueden estar en forex a ti lo que te interesa es el rendimiento de estos señores ok porque tú lo que quieres es lucrarte de la operación de ellos tú simplemente estás aportando capital de inversión a la estrategia de un trader que donde tú quieres lucrarte obviamente de su estrategia entonces te voy a mostrar cómo yo elegiría el trader pues para que maneje mi capital en bitcoin pero primero lo primero como depósito como depósito pues mis usdt o mis bitcoins o mi ethereum en esta plataforma mira lo que es usdt que es el tether tienes que ver que va viaja por la red rc 20 ok o sea si tú piensas depositar usdt en esta plataforma te viene saca el botón de depositar ok y tú ya sabes que tienes que si te fijas acá la dirección que te da es de la red de etéreo es de la red rc 20 ok entonces cuando tú tienes por ejemplo un saldo en bitcoin perdón en usdt a ver vamos a ver sólo déjame mostrarte porque yo creo que acá no no tengo yo es de ti entonces ok esto estoy en vainas estoy en mi igual en mi spot wallet ok entonces busco yo es de ti que no creo que tenga acá aquí está yo es de ti y le haz clic en retirar entonces acá en la dirección tú pegas la dirección de tu wallet de prime xv t y normalmente vainas te identifica la red normalmente pero en este caso si te fijas no entonces tú tienes que seleccionar acá bueno ahí te dice vainas se han eliminado automáticamente las redes que no coinciden selecciona a continuación una red no vayas a seleccionar bsc por favor porque te está diciendo la plataforma de prime xv t que es yo es de ti en u en rc 20 o sea que es la plataforma de de etéreo ok rc 20 importantísimo en eso mucha gente pierde sus dineros en transacciones porque no saben utilizar las redes no se puede utilizar la red que tú quieras no no en todo caso ok entonces si quieres depositar yo es de ti en prime xv t y desde el caso de bailes debes de poner acá tu dirección de prime y acá la red exterior y aquí si tienes como mínimo 50 como mínimo dice no ahorita no tengo saldo en ellos y ti pero aquí te va a calcular te va a calcular el fin que vas a pagar por por sacar tu dinero de de vainas y te va a calcular el importe o el fin de red ok entonces debes de estar pendiente ahí en este caso en particular como nos interesa mira bitcoin bitcoin actualmente y si ha seguido mis vídeos eso ya se esperaba entonces que hizo bitcoin está ahorita en una en una flag alcista ok te lo voy a dibujar acá y luego te lo voy a dibujar acá a ver y luego te lo voy a dibujar acá para que tú veas el banderín ok rayos or se me fue y se me fue y la línea entonces recuerda que ya te he dicho que cuando tú tienes esto o sea que que está en un rango verdad y que tú tienes una flag ya te explicado yo en mis otros vídeos que lo que se viene primero que es una confirmación de tendencia quiere decir que esto lo estamos esperando acá arriba aunque entonces tú haces esa proyección y tú dices ok voy hasta acá voy a tomar mi profit a este nivel entonces aprovechando nos de la situación del mercado en este momento vamos a hacerlo en bitcoin ok bueno entonces vamos a hacer el procedimiento en bitcoin me voy a mi billetera en vainas me voy a al spot wallet y lo que vamos a hacer es tenemos un saldo envío es de ok entonces para no tradiar lo vamos a aprovecharnos que está ahorita en un rites vamos a hacer una conversión ok de 200 videos de habit con 200 billos de habit con previsualizamos la conversión esto dura muy pocos segundos así que tú le das convertir y listo dice que tenemos cero punto cero 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 uno es decir son como 48 dólares y dependiendo del bico en verdad perder el precio pero son como 48 dólares a 50 dólares más o menos entonces qué vamos a hacer ahora bueno ya tenemos en nuestro spot wallet lo que es el bitcoin ok déjame lo pongo por acá ok entonces vamos a darle clic en retirar en el spot wallet ok en retirar vamos a seleccionar bitcoin déjame que cargue ok está bitcoin y le vamos a ver en retirar entonces acá nosotros vamos a pegar la dirección de bitcoin de acá de nuestra plataforma de primax bit y cómo hago eso te vienes a todas por a todas por principal acá donde dice cartera te vas a bitcoin y le hacen depositar entonces acá si te fijas está la dirección personal de depósito de bitcoin la copiamos también puedes comprar bitcoin directamente ok acá acá si tú si tú tienes acceso a coin a coin efe visa mastercard para el resto del mundo ahí están las tarifas si tienes packs full igual en para intercambio p2p pero como te digo hay mucha restricción de país ahí y yo prefiero hacerlo de esta forma entonces acá vamos a copiarlo por acá vamos a pegarla ok si te fijas vainas te dice la dirección de la billetera se ajusta automáticamente la red correspondiente o sea que le está detectando que estamos dentro de la red bitcoin y nos dice el retiro mínimo que la comisión de la red si te fijas es bastante baja eso es bueno vamos a darle el máximo disponible y me dice que estaría pues entregándome en mi prime x 20 0.00 36 etc no ok vamos ahí le damos continuar acá me pide obviamente pues mis diferentes códigos vamos a recibirlos ok ahí tenemos el primero esto se hace porque por ser temas de seguridad si tú no tienes activado a esto no puedes operar a estos niveles en vainas 7 7 ok y voy con el auténtico y error y listo le damos a enviar creo que y metí la pata no está bien ok listo entonces ahí tenemos a la solicitud de retiro leamos completar y estaríamos pues esperando que se den las confirmaciones y Binance te indicaría por acá en las notificaciones te indicaría que la transacción pues se dio si te fijas por acá todavía están los 200 dólares en Bitcoin y todavía no se ha confirmado lo que es la parte de la de la transferencia, entonces vamos a esperar eso una vez que tú tengas acá acreditado en Bitcoin vas a ver cómo entrar en Covesting, para mientras vamos a ir pues analizando un poco los perfiles de los traders entonces como te decía tú acá puedes seleccionar la divisa que tú quieras hacer copy trade, en mi caso Bitcoin aprovechando de que los traders están muy activos ahorita con Bitcoin y con ese banderín alcista que lograste ver pues se va a poner interesante, entonces como yo selecciono la persona que voy a seguir primero, las estrellas es muy importante cada estrella, esto no es valoración del público, de la audiencia no, como vemos en otras plataformas esto te lo da la plataforma entonces cada estrella, mira te lo voy a poner en Zoom para que podamos leerlo juntos ok, cada estrella tiene un significado te da un rango dentro de la plataforma dice que las estrellas se emiten solo si el beneficio total de una estrategia es superior a 0% o sea que tu estrategia tiene que servir para comenzar una estrategia puede recibir hasta 5 estrellas de calificación se emite una estrella por cumplir cada una de las siguientes condiciones la primera estrella te le dan si el capital del administrador es decir, de esta persona que está haciendo trading es mayor o igual a 0.5 bitcoins tú puedes hacer la conversión en Google tú pones 0.5 bitcoins to USD vamos a hacerla de hecho 0.5 bitcoins to USD ok ok, debe de tener esta persona 24 mil dólares en la plataforma ok, 24 mil dólares por eso te dan una estrella vamos a ver la siguiente estrella durante los últimos 60 días es decir, los últimos dos meses el número de días de negociación de presencia de actividad comercial de esta persona es mayor o igual a 30 es decir, la segunda estrella te la dan si tú eres activo ok, si esta persona si este trader si este gerente de capital es activo la tercera estrella durante los últimos 30 días el uso del margen no superó el 40% y el volumen de operaciones fue superior a 0 es decir, estos son los traders que no necesitan operar con altos niveles de margen con tanto nivel de riesgo y aún así generan profit es decir, que es saludable su operación la tercera estrella se la dan por eso la cuarta estrella se la dan que si durante los últimos 30 días la proporción de posiciones rentables cerradas en comparación con las posiciones no rentables cerradas fue de al menos 70-30 es decir, que si en el último mes este trader ha ganado más o en total de las posiciones que han salido rentables de las pérdidas tiene una relación 70-30 ha ganado 70% ha perdido el 30% que eso es una buena correlación no es la mejor pero si es muy buena un 70-30 tienes a favor la probabilidad de que la operación de esta persona de este trader esté más en beneficio que en pérdida ok eso es la cuarta estrella y la quinta estrella es durante los últimos 30 días la facturación ha sido mayor o igual a 50 bitcoins eso es wow mira 50 bitcoins ¿cuántos son? ok 50 bitcoins es más te lo voy a poner acá para que lo leas en grande 50 bitcoins son una ganancia ojo ganancia de 2 millones 407 mil 666 al precio que se cotiza actualmente bitcoin ok o sea que es una persona altamente rentable eso es lo que le está diciendo entonces para mí esto es lo de mayor peso las estrellas ¿sí? segunda cosa de mayor peso el rendimiento pero el rendimiento debe simplemente a mí decirme que esta persona es constante que no es variable por ejemplo mira el gráfico acá del rendimiento de esta persona tú puedes decir oye va muy bien ¿no? pero veo bastante altos y bajos mientras más plano no el gráfico mejor ok entonces por ejemplo mira a diferencia este por ejemplo este tuvo una muy buena racha de crecimiento pero de pronto acá me imagino que se encontró con el mayor del mercado y tuvo una baja bastante pronunciada este por ejemplo mira mira lo plano que es es una persona constante ok entonces tú debes de tener en cuenta eso mira por ejemplo este iba un crecimiento sostenido y de pronto pop cayó ok entonces este pinta muy bien este pinta muy muy bien pero tiene 3 estrellas entonces tú debes de tomar obviamente bajo tu propio criterio yo por este momento para hacerte este video vamos a hacerlo con 3M Stock RSI ok dice que tiene un rendimiento total del 318,58% y hoy al parecer no está operando 10 activos 113 y seguidores tiene 355 seguidores tiene 5 estrellas ok vamos a ponerlo por clasificación de estrellas si te fijas es el único que tradea bitcoin o que administra pues capital en bitcoin que tiene 5 estrellas ok eso es muy bueno y vamos a ver bitcosaurus también está muy bien tiene 4 estrellas y la gráfica pinta bien está mejor la gráfica de bruno pero me gusta más el rendimiento de bitcosaurios así que vamos a hacerlo con él a ver si ya ya nos confirma vamos a ver si nos confirma Binance de que si ya se hizo la transferencia si no te sigo platicando un poquito de temas ok todavía no lo ha hecho esa es otra cosa que te tenía que decir ok en primax bt cuando tú cuando tú entras en el proceso de retiro de capital bueno ahí ya vemos que está pendiente mira la la transacción ok está esperando las confirmaciones supongo pero cuando tú haces un retiro acá una vez que tomas el profit tienen ellos por políticas un procedimiento de 24 horas para que tú puedas retirar ok no es en el momento para que tú sepas y tiene mucho que ver con los con los temas de los usos horarios de que si tu operación de retiro es antes de las 12 de la medianoche UTC entonces cae hasta el siguiente día la orden de salida y todo eso entonces son datos muy interesantes pero muy específicos también ok solo estamos esperando la confirmación de esta vaina bitcoin debe estar bastante bastante saturada la red aunque no creo pero por el movimiento que hay ahorita hay mucha gente trayendo bitcoin porque ya se rumora lo del bull run y si te fijas hoy pues bitcoin tuvo un pump impresionante y eso es lo que estábamos esperando esa era la confirmación que estábamos esperando ok bitcoin yo creo que aún no no todavía no a ver no todavía no ok vamos a continuar entonces mientras recibimos eso entonces en el módulo de covesting tú tienes que estudiar el perfil o los datos de pues esta gente no vamos a entrar en Vicosaurus a ver qué tiene para ofrecernos ok mira aquí tienes información muy buena para tomar tu decisión te dice que el rendimiento total de esta persona desde que ingresó de esta estrategia es de 491.64% hoy en día lleva un profit de 5.79 el capital de él es de 33.608 dólares si te fijas el capital de los seguidores asciende a los 989.115 dólares me imagino que tiene bastante pues seguidores casi el millón de dólares administra esta persona muy muy bueno ok lleva 340 días activos eso es más de un año ok hay algunos hay algunos estrategas hay unos pues traders que acá te comparten también su acá está mira sus redes sociales ok entonces acá él te comparte la descripción de su estrategia ok entonces better safe than sorry bitcoin dice ahí te explica un poco de que utilizan pues una a ver una ios app ok le está dando publicidad pues a algo de él pero si te dice que su estrategia es basada en el sentimiento los long y los shorts utiliza indicadores long shorts evita el fomo bueno te explico un poquito toda su estrategia de cómo él opera y obviamente te dice que opera en bitcoins también te manda invitar a hacer staking de cop hay una ok si acaso te estás preguntando por qué esta es la distribución del beneficio déjame toco este tema y después te hablo de cop esta es la distribución por ejemplo si tú entras con el mínimo ok que 0.01 bitcoin en acercó bestie tú ganas el 60% de la operación de este trader la plataforma se queda con el 20% del profit verdad y el gerente se queda con el 20% de profit ok entonces si tú ganas o sea o mejor dicho si la operación de este trader genera 100 dólares de un profit verdad el 60 es para ti o sea 60 dólares son para ti 20 para la plataforma 20 para el gerente esa es la distribución si tú entras con 0.02 bitcoin que son ya de 100 dólares en adelante tú llevas el 65% la plataforma se queda con el 15 y el gerente siempre se permanece con el 20 y así va incrementando acá de valor ok ahora hay otra forma de ser pues como te explico de tener descuentos o sea de que de que no te cobren tanto en comisión la plataforma pero eso ya sería otro video porque estás hablando de acá de de cop ok cop es una token de esta plataforma de copeste ok acá te lo explica acerca del token del token de copeste que es un token de utilidad dentro de rc20 y lo que te dice es que bueno te dice que no está disponible en eeuu hay que ver eso porque lo que te decía son las limitantes en los países porque están prohibidos por ley jurisdicciones prohibidas ok entonces esta esta token tiene quemas si te fijas acá total apostado total quemado acá te van poniendo ellos un historial de quemas esto es un incentivo obviamente para la gente que hace hold de esta token acá tienen ellos sus paquetes del plan de membresía verdad y según cada plan te dan pues cierta cantidad de cop ok entonces que hace esto dentro de los beneficios de hacer hold de cop que es la moneda de la plataforma de copeste y acá ellos te dan aumento de participación en la ganancia mira por ejemplo en el advance te dan 2% en el premio te dan 3% y en el elite te dan 5% ya entonces hay 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 cosas interesantes ahora descuentan la tarifa de negociación mira te dan un 10% de descuento en 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 la participación de la plataforma o sea que en vez de que la plataforma reciba un 20 pues va a recibir un 10 igual el premio en el 20% y el elite 30% o sea es interesante pero eso ya sería entrar en otra en otro video ok veamos si esta vaina ya me ya realizó la transferencia ok todavía veo que no que raro a ver y listo señores ya tuvimos que pausar un rato el el video tutorial para poder darle pues un respiro ¿no? a la transacción ya tenemos la confirmación de que está completado desde Binance a Prime nos venimos a Prime al tablero y efectivamente vemos de que ya se encuentran nuestros fondos recuerda que yo saqué de Binance lo que son 200 dólares han llegado 177 dólares esto por temas de fees de la red de Bitcoin etcétera entonces ten en cuenta eso ok ten en cuenta esa parte entonces tenemos 0.00367 326 Bitcoin vamos a ahora a la parte de Covesting para que tú sepas cómo entrar en Covesting ok entonces aprovechando de que Bitcoin tiene una proyección alcista vamos a darle este dinero a vamos a ver ya te explicaba yo en los minutos previos de cuál sería pues nuestro nuestra forma de elegir a la persona esta persona no está operando cuando me hubiera gustado elegirla pero hoy no está operando entonces vamos a ver si se lo damos a Bitcoin Saurus verdad ok si te fijas tiene bastantes seguidores aumentó el gerente de estrategia dice aumentó el límite de capital de sus seguidores iniciales al grado 4 o sea que es un trader que ya va avanzado me gusta el gráfico tiene 4 de las 5 estrellas vamos a darle seguir ok listo cuando tú le das seguir acá es donde viene lo importante acá es donde tú le detallas cuánto de tu capital vas a invertir en covesting verdad si te fijas acá donde dice cuota de entrada reducir tarifa eso es donde yo te explicaba que si tú eres poseedor de la token cop se puede reducir la tarifa pero por lo pronto pues te cobran el 1% de la cuota de entrada aquí te sale total requerido comisión de administrador esto el 20% esto nunca cambia y la tarifa de la plataforma 20% para reducir la tarifa es lo que yo te explicaba de la token cop ok son beneficios de la token cop entonces confirmamos que hemos leído términos y condiciones y le damos seguir ok entonces si te fijas acá te sale un popup de portafolio de covesting entonces te dice gestione su portafolio la estrategia de divergencia quantum strategy crypto asset este es como un como un un consejo que te da pues PrimeXBT porque tú puedes hacer varios covesting y lo ideal te dicen ellos es 25% de tu portafolio debe estar en estrategia de divergencia 35% en crypto asset por ejemplo bitcoin ethereum el 35% en quantum strategy y el 15% en oro o en estrategia bitcoin ok entonces ellos te dicen que esta cartera permite revisar dice el rendimiento de sus existencias actuales y administrar cada una de forma individual entonces ahí vas a tener un resumen esta sería ya la ventana que solamente la visualizas si tú tienes una participación dentro de un dentro de una estrategia de covesting ok acá te sale el nombre del gerente bitcosaurus app el beneficio de hoy aquí te va a salir cuál es tu ganancia en el día de hoy tanto en bitcoin como en usd el porcentaje el margen de ganancia también de beneficio y acá te va a salir bueno esto este otro puedo mostrar en una historia de instagram para que veas cómo va cambiando esto ahora muy importante lo que te voy a enseñar en este momento como tú comienzas a operar verdad bueno no no operar tú o sea tú le das tu capital a un trader para que siga su estrategia tú puedes definir acá el stop loss es decir yo quiero ok yo quiero que o me puedo dar el lujo de perder el 1% 2% 3% 4% 5% es decir tú según tu plan de inversión tú acá pones el stop loss que te permite el stop loss que si el trader que está manejando tu capital pasa de cierto nivel de precio o de rendimiento tú te sales de la operación automáticamente ok entonces aunque estés haciendo copy trade tú puedes establecer el stop loss es decir yo no voy a visualizar en mi operación de copy trade por ejemplo una pérdida inferior al 2% no puedo permitirme eso entonces tú acá si te fijas acá ya me está mostrando la primera operación ya estoy ganando 0.04% en apenas que te digo un minuto ok ya está mostrándome rendimiento positivo es decir que el trader está haciendo operaciones que me están haciendo ganar a mí entonces tú acá estableces el stop loss y cuando quieras salirte eso también es muy importante cuando tú ya estés en profit y tú dices bueno ya logré el profit que yo pues buscaba ya logré en bitcoin un movimiento del 25% de profit tú te das acá tú le das clic acá en saca provecho y te saca obviamente de el profit o sea te saca el profit y tú continúas pero si te quieres salir completamente de la operación tú le das en detener seguimiento entonces le damos acá limite las pérdidas potenciales para sus seguidores configurando un stop loss o use la función take profit para liquidar las ganancias actuales de sus seguidores y comenzar instantáneamente un nuevo seguimiento con el mismo capital inicial eso es un fundamento de trade ok de que normalmente yo lo hago al revés yo saco el capital y simplemente quedo tradeando con los profits pero en este caso te definen pues las políticas la gestión de este trade lo otro tienes el control total puedes dejar de seguir una estrategia en cualquier momento para dejar de seguir una estrategia haga clic en el botón dejar de seguir su solicitud se procesará en el próximo minuto y lo siguiente se detendrá y liquidará el capital inicial y las ganancias teniendo en cuenta las tarifas deducidas se transferirán a su billetera ok entonces por ejemplo para ser rentable el covesting tú tienes que hacer tus números tú tienes que decir bueno yo he invertido 170 dólares si yo gano un 25% de profit ese 25% no lo recibo totalmente tengo que darle un 20% al trader y tengo que darle un 20% a la plataforma entonces hasta qué punto yo voy a estar para que sea rentable entonces haz los números y si acaso te pierdes con eso puedes ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo tú vas viendo tus ganancias acá en esta tabla tú vas viendo por ejemplo tu beneficio total vas viendo el total de lo que has ganado imagina que en un minuto ya llevo 0.09% de profit ok entonces supongo que esto llega viene el bull run y llega a 40% y yo digo hombre me salgo o cobro mi profit y continúo pero me salgo entonces ese lo que equivale a ganancia en dólares de ese 40% de profit es donde se reparte 20% para el trader 20% para la plataforma ok y eso básicamente señores sería lo que es el covesting ok súper sencillo súper sencillo vamos a recapitular brevemente recuerda que a mí me gusta por ejemplo yo yo ingreso fondos fiat a una plataforma y la utilizo desde esa plataforma comienzo a regar los USDT o los BUSD o diferentes stablecoins a otras plataformas donde yo opero entonces en este caso te hice el ejemplo de Binance entonces yo puse que yo tenía una plata en Binance y lo que hice fue transferir vía spot wallet de Bitcoin a Bitcoin o sea de wallet Bitcoin a wallet Bitcoin ok entonces ya te mostré como que le das clic acá en depositar te va a mostrar acá tu dirección de la wallet esto es en la red Bitcoin cuidado vas a seleccionar otra red entonces tú copias esta dirección y la pegas en la dirección de destino de la plataforma que tú estés operando donde tengas tu dinero ok entonces luego de unos minutos vas a ver dos confirmaciones y te va a depositar ya en tu cuenta de PrimeXBT vas a ver cuánto tienes de fondos totales y una vez que ya tengas esto o sea que ya visualices el fondo total de que ya visualices acá si te fijas ok mira que interesante se me había olvidado comentarte eso cuando yo deposité los Bitcoins acá yo los visualizaba su valor en dólares y su valor en Bitcoin ¿verdad? pero ya no está ¿por qué no está? porque ahora está en mi billetera de Covesting en mi cartera de inversión acá tú lo puedes ver ok entonces acá tú puedes ver también el resumen de tu profit y todo eso cuánto vas ganando etcétera ok entonces para que no te asustes no es como que te me quitaron mi dinero no acá lo tienes lo que pasa es que pasa a una cartera de inversión ok ok entonces siguiendo con la recapitulación una vez que haces el depósito esperas las confirmaciones esperas que tengas los fondos totales y activos y te vas a la parte de Covesting en Covesting tú seleccionas qué divisa quieres pues prestar al trader para que opere en mi caso lo hice con Bitcoin tú puedes hacerlo con USDT si acaso tú pasas de por ejemplo Binance o Gate.io o cualquier otra plataforma tú pasas USDT a PrimeXBT entonces tú seleccionas acá cuál de todos estos señores pues opera con USDT entonces por ejemplo acá el primer el que tiene más seguidores si te fijas no tiene muchos seguidores en USDT es más en Bitcoin porque la gente prefiere utilizar esta excelente herramienta de Prime en Bitcoin pero no importa entonces tú por ejemplo seleccionas Heridos que tiene un rendimiento de 77% en total y tiene 26% solo el día de hoy tiene 198 días activos y tiene 3 estrellas entonces no estaría tan mal pues pero acá veo una caída muy fea que no me gusta entonces tú le das seguir una vez que seleccionas a esa persona acá defines cuánto es el aporte del capital que vas a hacer recuerda que siempre hay mínimos siempre hay mínimos para operar y recuerda que te cobran una tarifa de entrada el 1% y te definen pues las comisiones de las ganancias el 20% va para el administrador y el 20% para la plataforma tú te quedas con el 60% eso varía eso varía te voy a mostrar portafolio para que veas por ejemplo el rango en el que yo entré de beneficio yo entré en el rango de beneficio 60% de beneficio ok ¿por qué? porque hay una hay una hay una tabla que ya te mostré en minutos anteriores donde te dice si tú ingresas más de 0.02 bitcoin entonces tú vas a poder tener el 65% de participación si tú ingresas más que eso vas a obtener 70% y así va ok entonces verifica eso mira por el momento llevamos ya te digo 8 minutos de operación y el trader según los movimientos va bien va bien va siendo bien porque la tendencia alcista y bueno va bien vamos a dejarlo una semana no sé a ver cómo cómo se desarrolla aprovechando que el bitcoin está en una clara tendencia alcista y me recuerda siempre estudiar las estrategias de estos traders ok si es un trader que te está diciendo acá ellos te comparten su la descripción de la estrategia esta persona pues no evita el FOMO para comenzar no es alguien que va con el FOMO y ocupa ocupa dentro de su estrategia unos indicadores que yo también ocupo es basado en el sentimiento de los shorts y longs eso es muy buen indicador entonces es alguien que opera pues tiene un rendimiento bastante estable y va completamente alcista pues el profit de él entonces por eso lo estamos siguiendo igual cualquier duda que a ti te nazca déjame en los comentarios tu duda y si puedo verdad estaré pues compartiéndote información al respecto sobre tu duda ok por lo pronto creo que esto fue todo espero no haberme quedado corto con la información espero tú la hayas disfrutado si es así regálame tu like espero que nos esté siguiendo también en redes sociales pendientes del Instagram en Instagram estamos pues anunciando los live estamos anunciando diferentes cosas diferentes fundamentals diferentes alertas y pronto 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 apertura del grupo VIP si no sabes del grupo VIP vete a la descripción de este video ahí te dejamos información las preinscripciones son completamente gratis sin más señores esto fue TradingBuds recuerda Focus on Chart Not Emotions PrimeXBT módulo EcoBesting para hacer CopyTrade y no te pierdas los movimientos de Bitcoin te lo he explicado déjame tus preguntas abajo saludos